Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hijos que te quieren agradar Con manos limpias, corazón puro para ti Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de cada una de las parejas que han venido a pactar contigo Y entre ellas, un pacto de amor, un pacto de santidad, en el nombre de Jesús Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hijos que te quieren agradar Con manos limpias, corazón puro para ti Señor Cuidaré mis ojos, Señor Jesús Cuidaré mis manos Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón De todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo malo No te quiero fallar, jamás No te quiero fallar, jamás Cuidaré mis ojos, Señor Cuidaré mis ojos, Señor Cuidaré mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo malo No te quiero fallar, jamás 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 Pueden tomar su lugar, por favor Vamos a empezar por acá ¿Están listos? Bien Quedamos el privilegio Te doy gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros Y comprometo Si